como que yo siento que muy poca gente se esmeró con la ropa si faltó como como y quién fue su favorita de la noche pero primero que todo jessica y vital y vital estuvo bien duro mi gente bienvenido a otro capítulo de los escandalosos el día de hoy vamos a dar nuestra humilde opinión sobre los soberanos 2024 pues dónde empezamos bien su humilde opinión sobre todo al respecto para mí eso fue bueno realmente sí o sea yo personalmente no había como cinco minutos de los premios y fue para ver quién era que iba a ganar su verano sea lo foco para mí lo más relevante fue la caída de karen ya por después de ahí yo me fue a costar la verdad eso fue lo único interesante a mí lo que me ocurrió que la forma se acabó como en cinco minutos sí y ya después de ahí ya y empezaron realmente yo ni lo vi no lo mire yo siento que realmente los premios necesitan un toque más juvenil sí o sea no diciendo que son un reguero de viejos todos para que no me van a acabar me pero en verdad necesita como un toque más juvenil no sé por qué para llamar público esos chistes que ya estaban así como que están diciendo ellos deberían de poner ayer mi amigo el sueldo de carlos durán hacia que se cura con un par de gente ahí en esa tarima en esa cosa porque me la sabe dar risa pero que eso tiene que mi corazón está como un gps recalculando recalculando como que tú te quedas como que han quedado han quedado bueno ok perdón perdón que te interrumpa yo siento también o sea no vi porque miren en los soberanos de los años pasados o sea como que te costaba elegir quién era tu favorita de la noche pero este año como que yo siento que muy poca gente se esmeró con la ropa y faltó drama para si faltó como como sazón parece un carnaval en verdad y quién fue su favorita de la noche no esperad primero que todo jessica y vital y vital estuvo viendo como español pantumaca tipo pantumaca así porque te gusta el de vital y pero tú no viste esas flores me llamar la atención bueno mi niño también entonces para mí la mejor de los dos colores a mí no me gustó a mí me gustó jessica y caroline aquino a mí me gustó a mí jessica ya el único que recuerdo me gustó gaby de sángeles también estaba muy chulo yo vi como que la falda como que se quitaba y se veía el monstruo detrás de eso fue como inspirado en un libro algo así de quién el de carolina que no se vea bien elegante me encantó realmente pero ahora hablemos de quién no le gustaron empiezo alessandra no no en realidad yo pensaba que iba a romper más porque pero yo como que yo dije no mi niña es que se ve esa bestia le quedaba machar loca a ella porque era como que como yo pensaba que ya tenía como una corona en la cabeza bueno yo en realidad no 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 tengo de que un pelo vestido así que te estoy diciendo yo no lo vi casi hay mucha hay mucha persona por instagram pero como se vea mira ahí se vea durísimo pero como un estropajo de bañarse mi dios ok qué señores a mí me gustó también jenny blanco se vea elegante a mí no me gustó mucho déjame ver que yo pueda decir así no me acuerdo quién era que lo tenía puesto pero era como blanco y como con esa vaina que le pusimos como la gabardina como la gabardina de cumpleaños y que aparecían una lágrima de navidad de la gran gris y la lagrimita que no me no me me gustó como fue jaylin jaylin mira lo que pasa con jaylin el vestido estaba bonito ya estaba bella hermosa preciosa pero yo siento que ya era como la más esperada de la noche y como que yo me quedé yo me quedé esperando algo más más yo honestamente yo digo que hay una diferencia entre sexy elegante y yo siento que ya se vea sexy como que personalmente por ejemplo ese esencia pero yo siento que o sea yo no tiene que perder su esencia porque eso es lo que te caracteriza como persona pero si saber cómo tú sabes a cada ambiente a cada ambiente eso es lo que va a decir pero que ya estaba bien no ya no estaba mal que se lo que ella estaba muy bien está bonita me gustó no porque no ahora le dio el toque la gola que ya tenía yo y yo ya no voy a quitársela pero a lo que ya se refiere no es como ya vestidas si no adaptarse a lo que es el dios déjame ver porque hubiera un par de cositas personal yo que sí para todo personalmente para que no me acaben porque es mi opinión yo entiendo que cada persona que está nominada es porque hizo un esfuerzo e hizo su trabajo pero para mí para mí en revelación del año yo siento que debió de ganar ya igual yo también verdad yo siempre ganó el acordeón sí porque yo no sé en qué se basan ellos para entregar los los premios siento que es en el trabajo en el esfuerzo no sé si fue las plataformas digitales ver los números que tiene la gente por hoy yo creo que yo creo que nada más o nada nada de j1 tienen 52 millones de visitas en youtube y eso fue el año pasado y socorro también tiene 40 millones el merengue se pegó mucho porque se escuchaba mucho en los campos y cosas así pero yo siento que ya igual tuvo más impacto pero que de la canción que te lo llevan la pegado diga todas las canciones que la tirado sigue la mayoría otra cosa yo siento que allá y ser también debieron nominarlo como revelación del año sí porque voy voy se pegó feamente fue feamente que se pegó yo creo que voy voy tiene como si no me equivoco como 20 millones de views si no me equivoco cuando una vez tiene más yo siento que el debió detalle en verdad yo no sé en qué se basan para dar esas premiaciones porque también en colaboración del año estaba nominado shadow blow y yailin y ganó y ganó que es como que gana todos los años ese no hay que cantar la canción y que santo domingo por esa canción porque gano pero no no siempre todos los años no no mi niño yo no sé yo no lo había escuchado yo siento que esos premios hacen falta como un poquito de sopita como que yo le pongan un poquito de sopita porque no es porque sea mi mamá pero mi mamá de un show muy duro la perversa también o sea como algo así como una chispa y se enfocan mucho también en las personas internacionales y ellos no le dan como auge a la gente de aquí porque sé yo inventé a nati natasha que estaba en el país exactamente realmente me hubiese gustado como un show mucho más interesante a mí me encanta lejón y estrella y está preciosa bueno tu voz chulo pero no hay comparación con el de nasla con el de nasla no fue del año pasado no me acuerdo en sí en qué año fue pero eso fue una cosa porque te no te gusta el lejón y solísima no sé no sé no sé que son gente que tienen su nombre de hace muchos años va a llevar al público bueno y yo tiene que ponerse que se yo tienen que ponerse la pila pero si ya para adelante a bailar para el próximo año y tienen que hacer como que sí como algo más luego como que las dos cosas juntas y para que sea más porque nos quedamos esperando mucha gente también faltaron pila de figuras públicas por lo que rompieron el año pasado también sí exactamente yo creo que para el próximo me inviten a mí no miren o sea podcast del año no lo merecemos que me gustó más la ñata la piri la piri la ñata parecía como una zanahoria yo no había la ñata la ñata estaba bonita pero a mí me la subió mal de la piri la piri se ve elegante sí la piri estaba para 1.15 no mentira piri te amo no mentira ay pero te vieron a la cumesa la cumesa fue la hermana de nata mi favorito fue el de la cumesa realmente yo no lo vi tampoco un traje llevo la cumesa un trajecito un traje de qué color como con rosadito coño pero nata tú estabas ya señores lo que todos queríamos hablar el tema del momento quiénes ustedes creen que se merecía el youtuber del año porque es un tema que te digo yo entiendo que a lo que tiene tú sabes varias plataformas y vainas pero a mí en lo personal debió ganar calor porque el año pasado lo que fue de allí y este también realmente pero si hubiese visto más competitivo yo entiendo lo que él dice pero aún así internacionalmente Santiago matías tiene yo siento que están contando como como te digo como que no están analizando bien porque al principio del año pasado a lo foque fue rompido pero si estamos hablando que no es de número pero el que se basan es lo que te digo en que se basan si no es de número como que era tú sabes que a lo foque representa muchísimo a nivel internacional si lleno el madison y la que están contradiciendo yo mismo entonces hay que ver esa situación yo no sé por qué que lo dan mira si fuera por el público hay muchas personas que bien ganar por ejemplo jay one se lo digo yo la misma yailin también yo considero que mani cruz es un artista tal vez un poco respetable o sea respetable aquí en el país pero aún así en colaboración del año yo considero que era la canción de yailin y shadow blog porque esa canción fue como un boom en ese momento como que como esto fue algo si yo considero que es lo que sí pero que eso se pegó pila el malo hay que decir algo que no es quitándole el mérito que no lo representaba por ejemplo realmente mucha gente lo criticó y me encantó como está vestido porque se vea diferente ese es mi punto de vista como duro como un estilo así pero por ejemplo él iba con un saco normal y ya nada sí porque los hombres tienen como miedo a arriesgarse en verdad fueron muy poco bueno sí por lo menos tú sabes quién viste así como diferente búloba también él no fuiste no pero que te estoy diciendo que faltó mucha gente mi mamá debió ir esos soberanos no estaban de noten la palabrita de no yo siento que falta mucha gente estaba como vacío faltó mi tía porque es a la que la aplica en esa alfombra también como que entrevistaron a la gente que nadie conocía es lo que digo no es quitándole el mérito a ninguno de los nominados pero faltaron gente que el público que consume yo vi que ya no pudo ir como por trabajo pero no es la hizo falta también nos pusieron que caro brito iba que iba a media alcance de verdad pero ellas dijeron como que fue como que le invitaron tarde entonces para buscar los diseñadores es otra cosa la gente estaba quedando de organización también como que le invitaron tarde si hay de que que había un túnel de que papá sala para que pase la gente y no me invitaron como acierto como acierto ni a ciertas personas para que pero invitaron a la ñata como así o sea dije que había un túnel para que pase un regalo de gente y como que ciertas personas solamente tenían acceso a la alfombra yo creo que hicieron falta más urbano yo siento que los urbanos realmente hacen muchas cosas a nivel musical y no están representando muchísimo yo siento como que no se le da como ese mérito ese mérito vamos a tener que crear otro premio premio dembow urbanos que se dio algo así porque yo siento como que no yo sé que no lápiz consciente le dieron le dieron uno a la pero no le dieron uno de que a él le dieron uno por su trayectoria por los años que él tiene él nunca había tenido uno un soberano no pues eso fue por pena denle una carlos durán también hay no eso fue por pena mi amor no fue por pena en la empresa se lo merece se lo merece pero denle una carlos durán también se lo merece bueno tú estás cerrado a carlos durán mándase uno a mi niño eso es lo siendo mi invitación de verlo dilen escríbeme bueno mi gente esta fue nuestra breve opinión acerca de los soberanos 2024 esperamos que lo del año que viene sea mejor realmente porque invítenos para que ustedes vean cómo prendemos alfombra y también comenten su favorita realmente en su favorita y su sea en su opinión quién fue la peor si ustedes creen que se merecieron ese premio lo que ganaron exactamente quién ustedes consideran que faltó en esa alfombra en esos premios en verdad el mejor bachatero yo quería que ganara yo de veras no yo serán antes de lo merecía pero no fue yo que se lo ganó mi amor y yo serán antes no es al cero ah él es al cero no es él se ganó la canción mi todo no fue yo creo que sí esa canción tú no lo viste mi niño pero yo vi las noticias que te pasa espérate él es al cero verdad pero sí señores eso fue todo por el vídeo pero bueno señores esto fue todo por el vídeo de hoy suscríbanse denle like compartan y dejen su comentario y su opinión en los comentarios besos síganos en nuestras redes sociales ángel de la cruz escaneo oficial con dos f lil.nata briatney bye bye aplausos 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 ¡Suscríbete!